Y aquí está todo el mundo, ese fue lo que... Cuenta los ventos de estancia, y es cosa que sale cierta Si de un solo manotón, y agarrarse entre el golzón Una galleta collera, que es seguro y un probado Que pronto me apoyará Si la galleta es cubona, te tocará una jugona Mieras, pero cobotuda En cambio, si es que manita, ha de ser una negrita De San Diego, cobotuda ¡Sapucai, sapucai, a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai, a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai, a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai, sapucai, a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai, a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai, 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 a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai! ¡Sapucai, sapucai, a la cierta falta! ¡Sapucai, sapucai, sapucai! ¡Otra vueltita, vamos! ¡Opa, compadre, no se me caiga, ché! ¡Arriba, arriba la gente del manso! ¡Sacúdale, compadre, sacúdale, compadre! ¡Soy el Eliseo Castillo para todos ustedes! ¡Y lo del férmula musical! ¡Lo del férmula de cantar! ¡Y le tocó el tubo al sargento San Borumán! ¡Yo soy el sargento Aranda! ¡Y lo del férmula no le pido! ¡Si bien, si me deja caerlo! ¡Ole, que fuera vuestro amigo! ¡Añadme la vez que trae! ¡Y tengan bien entendido! ¡Que no me van a correr! ¡Conmigo ni mi querido! ¡Ay, que grita lo llamo frente! ¡De que la voz no es presente! ¡La pica con el poli! ¡La gente se abre en frente! ¡De nada, porque te miento! ¡Yo lo grite y lo agresivo! ¡No quiero llevarme en frente! ¡No te importa que hay maquillaje! ¡Paulo Calamito! ¡Cantando al sargento San Borumán! ¡Ole, que muero, que muero! ¡Arriba esa volanta! ¡Arriba esa volanta! ¡Ya veo que son gritos! ¡Ahora no es siempre así! ¡Me he hecho todo el alma! ¡No te va a ocurrir! ¡No te interesa el camino! ¡No lo voy a sentir parcial! ¡No me digas a mi contato! ¡Que te voy a festivar! ¡Ay, que grita lo llamo frente! ¡Ahora no soy el presente! ¡La pica con el poli! ¡La sensación es tremenda! ¡No te va a ocurrir! ¡Ahora no se puede jantar! ¡Y peoplece que tu es la inspiración! ¡No te importa! ¡Esta fortuna ya hacía un! ¡V USScarwin de Roma! ¡Germán Copez! ¡Y solo juntos! ¡Haciendo bailar vous! ¡Brilla minerogamá! ¡In Rivas! ¡Listo, Luchito! y para llegar pronto al bojiche, con un machete de bojillo, con un pobo de alambreo. ¡Bueno! Y se armó la fiesta, se armó la fiesta, mis amigos, con todo el ritmo, chamamestero. ¡Arriba los buenos cuadros! ¡Vamos! ¡Se viene el zapateo! ¡Se viene el zapateo nomás! ¡Zopateo! ¡Vamos! 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 ¡Suena la música del litoral! Suena la música que baila en el país, suena Germán López y su conjunto. ¡Oh, qué alegría! Muy buenas tardes, ¿cómo andan?